El conflicto se desata el día viernes cuando recibimos el elenor de Argentina. Nos confirman lo que nosotros ya veníamos hace una semana, veníamos en asamblea permanente. Es más, la semana pasada habíamos hecho un paro cuando empezamos a descubrir que la empresa el elenor de Argentina se estaba yendo de la telefonía. Nosotros hoy somos 300 trabajadores que nos encontramos despedidos. Nosotros como sindicato Huetel y la CTA, lo que hicimos siempre es salir a responder automáticamente en este tipo de situaciones. Hoy por hoy Telefónica Argentina viene a aplicar un ajuste, que lo viene a aplicar en el lugar más equivocado, porque no puede precarizar más de lo que ya estamos precarizados. En la empresa elenor de Argentina en estos últimos años hemos logrado muchas reivindicaciones. Es una empresa, si comparamos el resto de las empresas, una empresa modelo, porque acá cobran los compañeros el aguinaldo, cobran las vacaciones, cobran las 8 horas de trabajo que realizan. Eso fue, se lograron en estos últimos años con la lucha. Y nosotros hoy todo lo que hemos luchado no se lo vamos a regalar a nadie. Y hoy le exigimos a Telefónica Argentina, a este Ministro Tobada, que está pintado, que una vez aparezca, que dé la cara y que se haga cargo de los problemas de los trabajadores. Así que nosotros vamos a permanecer acá en Avenida Corriente Maipú. Frente a este edificio de Telefónica consideramos que es emblemático. Y seguramente en transcurso de las horas, ante la falta de respuesta de Telefónica, seguiremos profundizando más este conflicto. ¡Suscríbete al canal!